Buenos días, buenos días. Bienvenidos a mi nuevo video. Hoy les traigo, hoy no les traigo una receta, hoy les traigo la receta de la pasta favorita de mi familia. La neta no sé si es de mi familia, pero sí es mi favorita, así que la vamos a hacer. Hoy te voy a enseñar a hacer esta deliciosa pasta a la mantequilla. Y ya te mueres, te lo juro, es deliciosa, así que vamos. Vas a empezar poniendo dos jarras de agua en una olla. Obviamente la vas a prender porque necesitamos el agua caliente. Le vas a poner una cucharada de caldo de pollo o un cubito, si tú lo tienes en cubos. Le vas a echar una tí, bueno dos, de pimienta, un de nuez moscada y mucho orégano porque es delicioso. Le vas a echar un puño, o sea no un puñote, pero sí una gran cantidad de sal. Revolvemos y tapamos. También le vas a traer una cebolla y le vas a partir más o menos un tercio y luego ese tercio a la mitad. También vas a necesitar ajo. A mí me gusta que sepa así chido a ajo, así que yo le voy a poner dos dientes, pero si a ti no te encanta tanto, ponle uno nada más. Todo esto se lo vas a echar también a tu agua. Lo vas a dejar tapado hasta que se hierva todo el agua. Por favor, te lo pido, no le vayas a poner cebolla en polvo y ajo en polvo, ¿ok? Ponle ajo de verdad y cebolla de verdad. Tú confía en mí. Ya que tu agua esté hirviendo, te vas a traer pasta de la que tú quieras. Yo voy a usar espagueti, pero pues la que te guste, tú no traes. La tapa ya no la vas a usar porque si ahorita tú se la echas y le pones la pasta, ¡oh my God! Va a burbujear y se te va a manchar toda tu esposa. Ahí la vas a dejar hasta que esté completamente cocida. Yo la estuve cocinando 15 minutos exactos y ya está perfecta. Si tú no sabes cuándo tu espagueti o pasta está perfecta, yo te voy a dar un tip. Vas a tener que limpiar después, pero ni modo, que no me vea mi mamá porque me mata. Agarras un espagueti y lo avientas. Si se pega, ¡está lista la pasta! Te vas a traer tu colador y vas a colar tu pasta. Te vas a traer un repactario en el que quepa toda tu pasta y la vas a poner ahí. Si tú le quieres quitar la cebolla y el ajo que le pusimos en el agua, está bien, se la puedes quitar. Pero a mi papá le gusta, así que yo se las voy a dejar. Te vas a traer dos pedazos de mantequilla, son más o menos del tamaño de mi palma. Y los vas a esconder entre tu pasta, aprovechando que está caliente y se va a derretir solita. Que no se vea nada de mantequilla, ¿ok? Y vamos a aprovechar el calor de la pasta para que se derrita toda y ya después la podamos mezclar. Así que la vas a dejar así más o menos tres minutitos. Ya que pasaron como tres minutos, la mantequilla está súper derretida, ya ni siquiera la encuentro. Así que la vas a mezclar toda para que se esparza bien. ¡Uy! Huele bien rico. La verdad, la mantequilla es lo mejor. Por último, estoy rallando un poco de queso para ponérselo arriba y que le dé un toquecito más de rico. ¡Y listo! Así quedó nuestra deliciosa pasta de la mantequilla. Te la recomiendo de verdad, de todo corazón. Así que háganla, disfrútenla conmigo. Cualquier duda me la pueden poner ahí en los comentarios. Así que suscríbanse y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Gracias!